¿Tú estás aquí atento ahora a lo que tienes? Sí ¿Ves? A Rodney, ¿no? Venga ¿Vale? ¿Puedes meter un poco dentro? Sí Ahí Es como un rojo de... Yo creo que sé, ¿eh? Es un rojo Lo del red polineso ¿Qué? No, de... No, de... ¿Qué significa? Nada, nada, nada No significa nada Como digo, es como si fuese un rojo de... Venga, Rodney, ¿eh? Venga, ¿eh? ¡Hop! Venga, ¿eh? Venga Venga, aguanta Venga, aguanta Venga ¡Bien! Bien, Rodney, venga Venga, Rodney ¡Bien! Bien, Rodney Venga, animal que ya la tiene ¡Bien! ¡Jua! Bien, fácil ¡Bien! ¡Jua! ¡Jua! Y ya. Buena Robert. Abre 30 segundos. Y ya. Buena. Madre mía.